Hola, ya se está llegando la hora de nuestro siguiente curso de hipnosis introspectiva presencial en Medellín. Inscríbete ahora mismo en los datos que te suministramos. Nos veremos allí. Estamos en Madrid, 2 de febrero. Del año 2016. ¿Nombre de tu mamá? Felisa. ¿Como tú? Sí, tampoco vive. ¿Qué esperas lograr hoy? Paz. Quiero paz interior. Y que se me quite esto que me viene, esa tristeza que me viene algunas veces. ¿Se te quite qué? Como si me hubiera tragado un ladrillo. Siento como si me hubiera tragado un ladrillo. Sí. Entonces sacamos el ladrillo. Sí. Es que nunca me tragado y no, entonces no sé qué se siente. Es que es así, como opresión, como una cosa rara. Como si te hubiera tragado un ladrillo. Opresión. Sí. Quiero paz. 2, 3, ¿qué más? Alegría. Quiero alegría. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 9, 9, 9, 10, 9, 1. Amor para todos, no sé. Para poder desarrollar mis manos porque yo he hecho Reiki y todo el mundo, tengo solo el segundo curso. Pero todo el mundo que le ponga las manos dice que doy mucho calor, pero como yo no me lo creé, pues creo que tengo capacidad en las manos. Sí. Y también todos los malestares que tengo. ¿Qué malestares tiene? Bueno, a ver, explico. Estuve hace un año y medio embresada por una diverticulitis aguda. ¿Qué es algo del colon esto? Es del colon, unas bolsitas que salen, que se inflaman. Y bueno, estuvieron que se me operaban, que si no, al final no me voy a operar. Pero como no me podían hacer la colonoscopia, porque eso estaba delicado y claro, como solo inflaman, pues a mí se me metió en la cabeza que tenía un cáncer. ¿Y cuánto hace que le metió en la cabeza? ¿Año y medio? Sí, era un... ¿Entonces es grave? ¿Si en año y medio no la ha matado, no es cáncer grave? No, ya, pero no... Al final me la hicieron. Y se lo tengo los divertículos. Pero yo en ese tiempo pensé y pensé y me metí en una depresión grandísima. Una depresión, una ansiedad grandísima. ¿En ese tiempo ya no? Ya no, ahora estoy ahí mejor. ¿Cómo vas a sanar lo que hay ahora? Lo que me queda ahora es esto. Le quitamos el ladrillo. ¿Tristezas hay? Claro. A mí se me han muerto dos hermanos. Se han muerto, eso sí es importante. Se me... Una... Una suicida... Muerto... Espere que apenas voy muerto. Mis hermanos... Te ha dicho que una de ellas se suicidó. No, hombre. ¿Cómo era? Mi hermana, María del Rosario. No. María del Rosario se suicidó. Pero yo escribo que eso sí es importante. Ese es el ladrillo que usted tiene ahí. María del Rosario. Sí. María del Rosario. Se suicidó. ¿Cuántos años tenía? 50. ¿De 50 años en la casa? ¿O dónde? Se tiró por la ventana. ¿No? Se tiró por la ventana. Madre mía. ¿De qué piso? De un cuarto. ¿Uno alto? De un cuarto, de un cuarto. Un cuarto piso. Un cuarto. Porque el llanto te hubiera quedado menos válida. Es que un cuarto... Sí. No... Yo creo que no lo he superado. ¿No? Yo creo que eso no lo he superado. Que no lo ha superado. Lo ha superado. No, por eso lo tratamos enseguida. Pero ella se arriesgó mucho de un cuarto. Sí. Él está pensando que de un cuarto no se le... Pero él es un amigo que le cayó como de un sexto, séptimo piso. Sí. Y no le pasó nada. Yo conozco de un quinto también. Sí. Y no le pasó nada. Era como un séptimo piso. Eso era altísimo. Y no le pasó nada. Porque no lo se leía. Exacto. Exacto. Lo recibió un techo del primer piso de esas tejas de plástico y rompió las tejas con el cuerpo acostado. Y tan de buenas que las tejas tienen estos palos así para sostener la teja y él pasó exactamente entre dos palos. Si él cae de lado, se mata con los palos. No, pasó así. Entonces las tejas le arminó mucho el golpe, cayó, se fracturó la cadera y no se mató. Eso fue un séptimo piso. ¿Qué? Pero mi hermana era ese día. Bueno. Que tenía ese día lo mismo... Dices, en la calle le pilla un coche. Yo qué sé. Lo que pasa es que yo digo, estuvo la tarde antes conmigo. Pero vivía contigo, ¿no? No, pero yo la llamaba mucho. Ven a cenar, ven a comer. Estaba separada. Bueno, ¿cuál fue la otra hermana o hermana? Mi hermano, Andrés. ¿Qué le pasó a Andrés? Pues se murió de una neumonía muy grave. ¿Neumonía? Sí, tenía estizofrenia. Bueno. Ahora vamos a hablar con María Rosario. Listo. Ya se queda listo ahorita. ¿Qué más? Siete. Yo quiero mucho... Yo no quiero que su padre. Vivir feliz. Vivir feliz y ser la de antes. Yo antes era un asapastanón. No, la de antes es imposible. ¿Cómo hacer la de antes? La de siempre. no tampoco, porque usted tuvo una época en que usaba pañal tomaba biberón, ya no está tuvo una época en que era como de 15 años por allá no, pero hace antes de que pasara todo esto bueno, tampoco puede ser la de esa época pues uno va cambiando lo que si puede no hacer es que sea más feliz, más contenta más feliz, sí pero sale antes, no, el tiempo no se devuelve ni el cuerpo tampoco no, bien, bueno vale ¿qué más quiere retirar hoy? rabias, enojos yo creo que no tengo rabia contra nadie bueno, miedo bueno, me da miedo, mucho miedo pánico a las suegras ¿por qué? ¿por qué? es que no es feliz es que es muy grave tener pánico a las suegras, es muy grave él lo trata aquí porque es un tema muy grave pero yo solo quiero pensar lo trato muy mal ¿qué miedo es? miedo a deteriorarme a tener una enfermedad de rabia y que mi hija mis hijas me vean deteriorarme eso es a lo que más me tengo como yo vea a mi padre deteriorarse me vean yo te voy a dar pero la matamos de repente sí, yo prefiero irme a la cama yo quiero hacer si quiero si quiero a ver, yo quiero vivir la vida es bonita yo quiero vivir y está bien no lo estoy muy bien pero yo no quiero que mis hijas surjan lo que yo sufrí con mi padre un hombre guapitón alto y verlo deteriorarse de esa manera esperemos a ver cómo se nos lo decide uno lo deciden de arriba según lo que tengas que aprender y superar sí, yo ya he aprendido muchas cosas eso lo saben tus maestros según la tarea que ellos te pusieron saben si ya estás lista o todavía te falta bueno, pues que me dieron algo mis maestros también vamos, vale ¿qué más quiere cambiar o tirar hoy? aprovecha a ver para que salga como nueva por la puerta dije como nueva nueva no pero como nueva sí es eso paz, felicidad amor ver la belleza del universo y de las flores y todo sí el hizo pongamos eso aquí sí quiero ver la belleza de todo sí mi pequeña loto sale muy cambiada uy guapísima cambiada la última paciente o sea de momento estaba rígida muy seria muy no sonreía nada y de pronto cambió en un momento yo creo que fue cuando tú le dijiste que si tuvieras 24 años menos serías novio suyo ahí está le cambió la cara y después ya nunca más volvió a tener la cara de un principio era sonriente era un gesto ajá guapísima o sea como si se hubiera hecho el mejor lifting del mundo bueno pues yo también me lo hice porque a mis 58 años pues oye anda somos tu casa sí 58 sí oye quiero arreglarme un poco la cara también pues vale ¿vas a ir al baño? no oye si alguien te deja bien la cara después mete un pollo vale un momento estoy pensando en mi hermana lo bien que nos lo pasábamos juntas de cómo se reían nos reíamos de por qué la dejé marchar cuando estuvo en mi casa si no la hubiera dejado ir a lo mejor no había pasado ¿qué pasó? por varias razones primero tú no eres gitana no eres adivina ni tampoco defines el destino de las personas yo pregunto ¿ella era católica? ¿ella creía en un dios? algunas veces sí otras no perfecto entonces cuando creí en ese dios si ese dios todo lo puede si ese dios todo lo ve ¿por qué no lo evitó? no dependía de Felisa evitarlo es una determinación que había tomado el espíritu de María del Rosario y hoy te podrás comunicar con ella porque ella no murió lo que murió fue el cuerpo que María del Rosario tenía el cuerpo ella no te podrás comunicar hoy telepáticamente intuitivamente espiritualmente a través de la mente pensamientos la respuesta llegará como si tú misma la pensaras porque es telepatía pensamientos saluda a María del Rosario y pregúntale cómo está eso que llegó a tu mente es la respuesta bien ya le puedes decir a tu hermana todo lo que le habías querido expresar y no habías pedido ya se abrió el canal de comunicación cuéntale a María del Rosario todo lo que ha sucedido en la familia desde que ella se fue o pregúntale que si ya lo sabe sabes que eres abuela ya lo sé sí me dice que lo hago que sí me dice que los visita ajá que ya llevaba muerta mucho tiempo que se cansaba de vivir ajá pregúntale con quién está con quién estás que sí qué sí no 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 Dice que con todos Pero le veo una niña de la mano No sé quién es Pregúntale ¿Quién es? Pregúntale Yo creo que ya me viene Oh my God, me llevo a nacer Te quiero salvo para Marlene Ya la cuido Y la cuido de los niños No me dice nada más Perfecto ¿Y tú le quieres decir algo? Antes de despedirse Que vaya en paz Aprovecha que tu papá está ahí Para que lo saludes también Hola, papá Vete tranquilo, majo Vete a la luz Todos te hemos perdonado Hiciste la copia de este Ay, Andrés Andrés dice que está conmigo Y me da las gracias ¿Veis? 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 Dice lo que supe Es que me da las gracias Porque dice que lo ayudé Ahí da la luz Qué rico Ay, yo hice lo que supe Lo que mi intuición me mandó Desaprovecha y llena Toda tu ser de paz interior Coloca mucha paz interior y exterior Que quedes como nueva Nueva muy difícil Pero sí puedes quedar como nueva Dios Vierta la luz Tú también No te preocupes Él está bien Él sí que está muy en paz Ya no está enfermo Y al lado A la derecha Antes de que él se vaya Tengo una pregunta para él Es acerca de tus manos Qué pregunta Tú sabes cuál es la pregunta Que si tu hermana Tiene algún don en las manos Sí Le puso las manos En los pies Y le dije Que no tuviera miedo Que lo vendrían a buscar Sí ¿Qué sé que sí? Perfecto ¿Quieres saber algo más? Solo quiero que Estén en paz Que aquí todo está bien Se te está pidiendo Aprovechando que ellos están ahí Un ladrillo que tú tenías aquí Ah, sí Aprovecha que lo retiren ¿Me retiráis? Esto que tengo aquí Claro ¿Qué siente claro? Pues ándele Pues órale Vale Tíralo 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 No se va ¿Ya quitaron el ladrillo? No Ahora que tengo aquí Ahora que tengo aquí ¿Cómo van? ¿O me encargo yo a retirarlo? Sí Bien, entonces mira a ver si hay algo más que le quiera decir a ellos O si no te despides Yo estoy sentada ¿Hay algo? Antes de que se vayan El miedo que tenías a que tus hijas te vieran deteriorarte Sí Pregúntales cómo retirarse miedo Me dicen que voy a vivir muchos años Bueno, prepárate para ser la viejita de Zamora Me dicen que tengo mucha luz Me dice que soy su ángel Y tú se reanudan todos Por favor Aquí todo está bien ¿Me haces acordar de la canción? ¿Qué tiene la viejita de Zamora que a todas horas goza que goza? Adiós 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 Entonces despídete Adiós Ahora sí Ahora sí Ahora sí voy a proceder yo Con la energía que hay en tu garganta La voy a tomar La voy a llevar a tu mente Permítele que se exprese Que se manifieste La estoy tomando La estoy tomando Ya Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Felisa Mucho Mucho ¿Y puedo saber por qué estás con ella? ¿Por qué es buena? Porque es buena Estamos de acuerdo ¿Qué más te gusta de ella? Me da vergüenza ¿Qué más? Me da vergüenza Ay, ya me lo contestaste Picarón Viejo verde Ahí me mueve la pille Tiene el buen gusto Pero ella está comprometida ¿Ya tiene marido pilas con eso? Sí, pero él está aquí Ah, sí, pero el marido está afuera Y usted sabe cómo es de peligroso ese hombre ¿Imagina el de Zamora? ¿Oíste, man? ¿Cómo te llamabas en tu última vida material? ¿Qué nombre tenías? José 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 Oye, José ¿Y tu cuerpo murió muerte natural? ¿Te mataron o fue accidente? Natural José ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? No era muy mayor ¿Mayor? No, no era muy mayor Pero, hijo ¿Adulto? Sí Oye, José ¿Qué le has causado inconscientemente a Felisa? ¿Angustia? 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 ¿Para qué le causabas a ella esa opresión aquí? Para que se acuerde de mí Ay, que si usted Hubiera podido ponerle un... A ver, un cordoncito amarrado al dedo Algo más sencillo O le hubiera podido mandar una tarjeta bien bonita Pero, para que se acuerde de mí Ya hacen que lo van a ahorcar Porque lo van a hacer tragar un ladrillo Usted sí está muy atrasado en recuerdos emolotivos ¿Usted quiere que esta mola Que esta damisela encantadora Lo perdone por eso? Yo me quiero quedar aquí Ah, no, es que nadie está diciendo que tiene que ir Yo cuando he mencionado esa palabra en ningún momento Y mucho menos tiene Lo que yo pregunté y fue muy claro en la sintaxis ¿Usted quiere que esta damisela encantadora lo perdone por eso? Claro Eso sí es bonito Entonces déjame con ella La damisela encantadora ¿Le perdonas a José El que te haya causado esa sensación de ladrillo? Claro ¿Entonces perdonamos a este albañil por eso? Ah, claro Y le puso un ladrillo ¿Y qué más va a ser albañil? ¿Le perdonamos? Sí, que vaya en paz No se ha ido ni se va a ir todavía Que se vaya No, no, ¿cómo que se vaya si él está muy contento ahí? No, que se vaya No, 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 así tampoco Con desamor no Vaya Bueno, que se vaya No, no, no Está bien que le ponga un acento así como andaluz Pero tampoco Cuando él tome la decisión de irse Porque a él no lo estamos echando Y además ya le pidió perdón por el ladrillo Solo perdonamos Entonces perdonemos José ¿Qué más quieres que esta damisela encantadora te perdone hoy? Eso es miedo Miedos ¿A qué le causaste miedos? A la enfermedad Ajá Es que Es que yo la espero Perfectamente la puede esperar Ahí no veo nada más en eso Usted se fue primero Ella se va después si quiere Espérenla Hasta ahí vamos bien Entonces ¿Qué quieres que ella te perdone? Sus miedos Pero apenas dijiste uno nada más ¿Qué otro miedo le causaste? Nada más Ok Entonces déjame con ella La damisela encantadora Le perdonamos a José Que te haya causado miedos Claro Sí Entonces perdonemos a ese albriñil Creador de miedos Perdonémoslo 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 Fuera Y en ese espacio Que está quedando libre Coloca cosas bien lindas Bien hermosas Si quiere le regalo una foto Para que la coloque Ahí una foto mía Bien hermosa Una en la que estoy bailando ballet Las wikas canoes de Tchaikovsky O tengo otra muy bonita Que me tomaron en Sevilla En la que estoy bailando Unas sevillanas La que a usted más le guste Si le gusta la regalo Bueno ¿Cuál le gusta a esas dos? La de las sevillanas Ah no es que hay que Espectacular Eso fue en Sevilla Sí Ahí junto al museo de Colón Me tomaron esa foto Que estábamos haciendo Una fiesta a las sevillanas Y me invitaron a mí Como invitado de honor Como extranjero Y estoy vestido de sevillana Bailando sevillanas Qué mal Ah pero ese día Me aplaudieron mucho Yo no sé si por cortesía O porque realmente bailaba muy bonito Pero me aplaudieron Sí pero estábamos gracioso Ayuco va a ser un vestido Que me prestó una amiga Que yo tengo allí En Sevilla Y me dijo Aurelio Lo único que tengo es esto Y me prestó ese vestido Oye pues Pues estaba Muy guapo Sí Las mujeres decían Que me veía muy majo Sí No quieren decir con eso Pero me veía muy majo Ay que guapo Ay Ay Los zapatos son poco pic Ay que risa Ay que risa Ay Ay la saleta mi amiga que más me iba a poner bueno de verdad para ponerlo en un periódico ay que bueno y la peluca la peluca muy guapo eh ay por favor ay si es que lo estoy viendo y las castañuelas como me quedaron las castañuelas ay que guapo estás así cuando le pregunten las amigas al ver esa foto que quien es el que está y usted dice que es un amigo suyo ay 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 quiero dejar de reír ay que guapo ay con las pestañas postiezas y todo claro para que haga fuego con el vestido ay 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 que guapo que guapo a poco guapo guapo que yo dice mucha alegria interior Qué bueno que ya tienes tanta paz interior Disfruta todo eso Y qué bueno que ya sabes apreciar la belleza Ay Ay, qué guapo Se tropea con los tacones Qué bueno que ya tienes alegría Ay Ay, qué tropezones Ay, yo te llevo No, un momento yo me despido de José Porque vamos a continuar usted Yo que la veo tan feliz que me va a despedir de José Bueno José, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo Retíralas y vete a la luz Porque yo necesito regirme con esta mujer Entonces José, vete en paz Vete a la luz Despídete de ella Ay Cuando José se haya ido me dices ¿Por qué me dices eso? ¿Qué te dijo José? Si ya no sé quién eres ¿Qué te dijo? Que me anda con todo su corazón A lo mejor vivieron junto en alguna vida pasada Ah Bueno, esta pregunta de quién es o quién fue ¿Quién es? Ay, es él ¿Ya sabes quién es? Sí Listo Entonces ahora sí despídete de él Para que continúe su camino hacia la luz Vete Porque quede mucho la paz Y ahora en ese espacio que quedó libre Coloca mucha valentía Mucha alegría Mucha paz interior Y ahora sí Admiras la belleza de todo Y ahora que estás admirando la belleza de todo Continúa admirando mi belleza Y mientras lo haces Yo voy a contar desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo Inmensamente feliz Gracias a esa foto que te regalé Estás muy, muy feliz Mira qué belleza Como me veo ahí en ese vídeo Uno Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y empezarás con toda esa alegría que estás haciendo Con ese vídeo Grabado aquí en Sevilla Dos Continúa regresando Te sientes inmensamente feliz Poderosamente contenta Y cada día vas a estar más feliz Tres Continúa regresando La mujer más feliz Disfrutando ese vídeo Allí en Sevilla Cuatro Preparada Inmensamente feliz Poderosamente alegre Cinco Despierta Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Ay, gracias Que le puse aquí Que le puse aquí Será Ay, qué bueno Ostras ¿Cómo te sientes? Bien Como Como si me quemara por aquí Tengo la sensación de que me quema Sientes que ese ladrillo salió por ahí Ya no tengo un ladrillo Pero aquí tengo como que me quema Entonces quitamos eso ya Sí, por favor Pues vamos a quitarlo Miraba los ojos Profunda Profunda Muy profunda Ahora voy a pasar mis manos por tu garganta Retirando esa sensación De tu garganta Contaré de uno a tres Al llegar a tener un golpecito aquí en tu ogro Y despertarás Inmensamente contenta Como estabas hace un instante Y plenamente saludable Uno Estoy retirando esa sensación Ya no la necesitas Dos Sigue regresando Sigue regresando Preparada que va a despertar La mujer más feliz Del universo Muy contenta De eso que le tocó ver Tres Salió Hola 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 Ay 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 Así son todas de felices las de Zamora. Viva. Usted está muy feliz, muy contenta y menos que así son todas las de Zamora, ¿o no? Hay de todo en Zamora. Muchas envidias. Es una ciudad muy pequeña y hay muchas envidias, pero yo no me dejo. No, pues con esa alegría que usted manifiesta. Yo no me dejo. ¿Dónde irá esa? Yo creo que sí todavía medio medio. ¿Dónde era aquella? ¿Dónde irá esa? ¿Dónde saca patato como destaca? Pero yo no hago caso. Yo vivo mi vida. Y muy feliz. La única que se ha burlado de mí en la cara. Línea de Colombia. Se ha burlado. Le puso tacones pequeños. Iba andando así. Ibas andando así. Sí. Sí. Tengo mucho gusto. Ay. Muy bien. ¿Y los pendientes de qué color eran? Rojas colunares blancos. ¿Los rojos colunares eran? Sí, sí, sí. Sí, estaba muy guapo. ¿Y el clavel era rojo o blanco? El clavel era también de colores. Pero es que lo llevaba así como... Pero ya la asociación de travesti dijo que me iba a nombrar cluma mayor. Colgaba así y tomaba, pero después se le iba a palipar. Así, 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 así. Una cosa muy rara. ¿Y la peluca? Un moño, un moño, un moño. Sí, un moño. ¿Pero moreno o rubia? Moreno, moreno. Bueno, le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las felices. Es que a todas las felices le hacemos siempre la misma pregunta. ¿Permite compartir la experiencia? Sí, pero... La cual somos tu padre. Sí, somos tu padre. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.